Hola, soy Rebeca Cirujano, soy coach de belleza y estoy aquí para ayudarte a que pongas en marcha el plan yo elijo cuidarme. Hoy quiero hablarte de la palabra champisash, que es una técnica de masaje del cuero cabelludo hindú que va a lograr que tu melena luzca más lustrosa, más brillante, crezca más y la mantengas limpia más tiempo. La palabra champisash viene de la palabra champi en sánscrito y de hecho la palabra champú también viene de champi. Esta técnica consiste en cuatro movimientos muy específicos que podrás aplicar o bien antes del champú o bien después con el cabello seco. Los cuatro movimientos son vibraciones, percusiones, amasamientos y desplazamientos. Las vibraciones consisten en lo que la misma palabra dice, mover las manos rápidamente para lograr una hiperemia, es una activación del cuero cabelludo. Las percusiones son pequeños golpecitos usando tus dos manos para despertar el bulbo piloso. Los amasamientos es como si amasaras pan, desplazando las estructuras subyacentes del cuero cabelludo y vamos a lograr esa oxigenación y esa limpieza de toxinas. Y por último los desplazamientos que nos van a dar ese momento de relax de los músculos del cuello y también de todo el cuero cabelludo que van a lograr que al final mantengas un cuero cabelludo más sano y por tanto una cabellera más lustrosa, más brillante y como digo que te crezca más el pelo y que lo mantengas limpio más tiempo. Yo me aplico todos estos consejos porque yo elijo cuidarme. ¿Y tú?